Hoy en horas de la tarde se realizará el lanzamiento del programa Acordeón al Parque, liderado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento del Cesar. Lanzamos nuestro programa Acordeón al Parque, entre la gobernación del Cesar, el gobierno lo hacemos mejor y la dinastía musical Romero. Tenemos un gran programa que va dirigido a los niños y niñas de Valledupar y sus corregimientos para que puedan formarse musicalmente, puedan volverse acordeoneros, puedan volverse cajeros, puedan aprender el arte de tocar la huacharaca, puedan aprender a cantar. Esto lo vamos a hacer a través de unas convocatorias. Hoy lanzamos el programa a las 5 de la tarde en la plazoleta de la gobernación. Los invitamos a todos, es totalmente gratis. Los padres pueden llevar a sus niños para que vean cómo se formaron los niños del año pasado. El año pasado tuvimos a 40 niños y niñas que hoy van a poder ver el resultado allá a las 5 de la tarde, ver cómo aprendieron, cómo cantan, cómo tocan huacharaca, cómo tocan caja, cómo tocan en la acordeón. Esta oportunidad se les hace a los niños que hoy están en condición de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que están en las víctimas de la violencia intrafamiliar, que están lamentablemente en la drogadicción, que están lamentablemente en los robos, o que no tienen la oportunidad también de tener acceso a esta arte, porque uno sabe que hoy en día un acordeón cuesta mucha plata, una caja cuesta mucha plata, una huacharaca cuesta también dinero, unas clases de canto cuentan dinero. Por eso la gobernación del Cesar le lleva esta oportunidad a todos los jóvenes de Valledupar y de su corregimiento totalmente gratis. Incluso si de otro municipio quisieran venir, también lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque esto es para todo el mundo. Esto es al parque, una convocatoria totalmente abierta. Nadie se le cobra nada, no se vayan a dejar engañar, porque a veces hay personas que se aprovechan de estos programas para decir y decir que van a tener influencia cuando no esto es abierto para todo el mundo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradúe, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintactic Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mi novia. Por eso no me querías hackear. ¡Anda! ¡Ahí lo hice! ¡Arro!